Arrancamos la segunda parte del braserillo, seguimos hablando del techo del gasto aprobado en el Congreso y de lo que conlleva. Estamos hablando de muchas más cosas, como si ustedes nos están siguiendo. ¿Le toca el turno a Carolina Udo, PP? Bueno, pues yo sigo insistiendo en poner en valor esa capacidad negociadora o ese espíritu negociador del gobierno del presidente, María O. Rajoy, que ha conseguido sacar adelante este techo de gasto con el apoyo de varios grupos parlamentarios, entre ellos, evidentemente, el Grupo Ciudadano. Y es que no solamente ha sido un caso aislado en la aprobación de este techo de gasto, también se negoció el techo de gasto para el año 2017, los presupuestos recientemente aprobados para el año 2017, entonces, pues a mí la verdad es que no entiendo cuando el compañero del Partido Socialista dice que no me puedo alegrar, porque Rajoy negocia, ¿no? De lo que no me puedo alegrar es que el señor García Page no sepa arreglar el problema que tiene con los presupuestos después de haberlos pactado o no negociado con un solo grupo parlamentario, aunque ahora echen la culpa al otro. Y la verdad que no me sorprende para nada que el representante de Podemos venga a insultar a un gobierno, le ha llamado, ¿cómo? No, a uno al que se abstenía. Yo he insultado al gobierno, lo he dicho la verdad. Cuando ha dicho un gobierno corrupto, cuando estamos hablando de algo tan importante como es la aprobación de un techo de gasto para poder hacer un gasto público en políticas sociales, en políticas educativas, en inversiones, que usted salga con la corrupción, pues eso refleja a lo que ha venido Podemos, a la escena política de este país, a montar la gresca, a hacer cero propuestas, a montar escándalo y a eso, a presentar mociones de censura que rozan lo ridículo y de luego a no respetar la democracia y a la decisión de los ciudadanos que al final han llevado al presidente Mario Rajoy a la presidencia de toda España. Y cuando el Partido Socialista dice que no pueden votar que sí a un techo de gasto o a unos nuevos, o de cara a unos nuevos presupuestos de la nación, lo que quiere decir es que no está de acuerdo con que se destinen más de 1.500 millones de euros a políticas sociales, que yo sí que hablo de políticas sociales, a políticas educativas, a inversiones en el sector público. Pero bueno, aquí la compañera de Ciudadanos ha hablado de bajada de impuestos que se llevarán a cabo por el gobierno de la nación, pero claro, ya sabemos que en el ADN del Partido Socialista siempre va la subida de impuestos, por eso el Partido Popular le va a proponer al señor García Page una buena bajada de impuestos en Castilla-La Mancha, de cara a probar unos nuevos presupuestos en esta región. Bueno, insisto, darte las gracias porque me hace mucha gracia cuando nos tratamos de tú toda la vida y aquí empezamos con Versalles, tratándonos de usted. Bueno, yo te voy a tratar de tu, Carolina, con tu permiso, porque te he tratado siempre. Antes que nada, cifrarlo. Creo que tú lo has dicho antes, Chema. 119.000 millones de euros, ¿no? Es ese techo de gasto. Son 60.000 menos que en 2010. Y eso evidentemente, pues, lo único que se puede colegir es que es dramático para la sociedad española. Es dramático porque la sociedad está pasando un bache, como todos sabéis, muy duro, está empobrecida hasta el tuétano y es una cantidad absolutamente insuficiente que lo que va a hacer es consolidar los recortes y el austericidio. Eso por una parte. Respondiendo al amigo Santi, que decía que Podemos no tenía ningún mensaje constructivo, o más o menos, algo de eso has dicho, tengo que anunciar aquí, aunque ya lo hemos dicho en público, pero bueno, en este programa no, que vamos a presentar en breve, ya mismo, un paquete programático de medidas económicas que estamos convencidos de que si eso sale adelante, está en manos del Partido Socialista también apoyarlo, claro, pues podríamos solucionar el problema y empezar de verdad a salir de la crisis. El paquete son dos cosas fundamentales, dos ejes. A nivel regional, disculpa. No, no, estamos hablando a nivel estatal. Ah, ¿verdad? Estamos hablando a nivel estatal. ¿Tú hubieras que darán noticias? Sí, si no, si no saldría, antes que yo ya lo habría dicho Antonio, que para eso es nuestro periodista de cabecera. La flexibilización del objetivo del déficit y la importancia de establecer un suelo de ingresos. Y aquí sí quiero detenerme porque el suelo de ingresos es la madre del cordero. Hablamos de techo de gastos y es efectivamente importante, pero el suelo de ingresos es tan o más importante. Porque es la clave de las negociaciones, entre otras cosas, de las posibles negociaciones que estamos, y tú lo sabes, Santiago, celebrando, tiene lugar, ¿no? Negociaciones, contactos, llávalo como quieras, entre vuestro partido, Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos en el Congreso. Entonces, pues, poco más tengo que decir. Solamente recordar que este techo de gastos, con esta bajada de 60.000 euros en, millones de euros en, en diez años o nueve años, ¿en cuántos años? Y fue del 2010, en siete años, en siete años. Me parece que es cuanto menos una tomadura de pelo. ¿Pero has trabajado este año o en siete años? No, 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 digo, la media progresiva. No, 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 estamos hablando del descenso progresivo. En el 2010 no debíamos el 100% del PIB. Sí, claro, pero estamos hablando de que también es un detalle importante. No se puede hablar a base de eslogans. No, 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 si está bien que tú la base trabaja Carolina es normal. Pero a lo que me refiero es a que el partido popular, simplemente que eso desmonta el argumento del partido popular de que hemos salido de la crisis para mí es y para podemos es una forma pues muy triunfalista de ver las situaciones nada si el ataque además que incluso hay que reconocer que se puede compartir distintas opiniones con distintos grupos políticos y en este caso si comparto también con el representante de podemos de unidos podemos como ha dicho en el congreso que por supuesto habrá que habrá que negociar distintas cuestiones y en este caso incluso el reparto de la deuda que se hace con las distintas administraciones públicas desde el partido socialista no se comparte es decir no se puede decir que se ajuste el máximo a los ayuntamientos cuando los ayuntamientos son los que menos deuda tienen la administración que más deuda tiene es la administración general del estado que es curiosamente la que dice cómo se reparte la deuda que pone la deuda también o el techo de gasto a las comunidades autónomas y lógicamente lo que es inexplicable para cualquier alcalde y me da igual el signo político es que si yo tengo en mi ayuntamiento he sido precavido no he gastado y a mí me pone un techo de gasto cuando tengo dinero para gastar eso es ilógico yo creo que todo el mundo que nos esté viendo muchos concejales de muchos municipios muchos alcaldes de distintos partidos políticos y lo podemos ahora compartir y ver con los distintos representantes lo que no lo que no es lógico es yo alcalde no he despilfarrado como se decía en la crisis tengo mis ahorros tengo mi economía saneada y a mí el estado me pone un techo de gasto mire usted si yo tengo el dinero y me lo puedo gastar pues no aunque le tengas no te lo puede gastar yo creo que eso hay que flexibilizarlo sin duda alguna porque desde luego la reforma del artículo 135 que se hizo en este caso en de prisa y corriendo es muy muy matizable es muy corregible la csp y peso hay que decir las cosas como son y eso no se puede mantener pero siguiendo hablando con datos porque cuando cuando uno habla de presupuestos o de techo de gasto yo creo que hay que hablar de cifras hay que hablar de números entre otras cosas y mira que unos de letras pero hay que hablar de hay que hablar de cifras porque no puede estar el partido socialista de acuerdo con este techo de gasto que van a marcar los presupuestos del año 2018 pues mire usted nosotros no podemos estar de acuerdo porque hay una reducción de dos mil millones de euros en educación no podemos estar de acuerdo en que haya esa reducción porque cogiendo simplemente unas pequeñas notas de datos en el año 2018 hablo en porcentajes porcentaje del pib se prevé gastar un 3,81 en educación hasta 2020 porque hay que reconocer también y hay que matizar que toda esta aprobación de techo de gasto no es sólo anual se prevé plurianual es decir ya se dice lo que va a ser 2018 2019 y 2020 bueno pues para 2020 vamos a pasar del 3 81 al 3 67 de gasto en educación está de acuerdo el psoe no estamos reduciendo en sanidad vamos a pasar del 5 79 al 5 57 en 2020 está de acuerdo el psoe no en vivienda vamos a pasar en políticas de vivienda destinarle el 0 43 a destinarle en este caso el 0 42 hablando en en términos porcentuales está de acuerdo el psoe no cuando decía la compañía de ciudadanos y claro las las clases en este caso los ciudadanos que más lo necesitan no se les afecta si se les afecta por estos servicios se les afecta porque la educación y la sanidad y la vivienda afecta al que más lo necesita y por eso el psoe no puede estar de acuerdo en que se programe para 2018 de cara a 2020 esas políticas no podemos estar de acuerdo en que las comunidades autónomas sean asfixiadas con el objetivo de déficit porque lo decía el compañero de ganemos y tiene razón luego todos vamos a exigir por supuesto lícitamente una gran educación una gran sanidad políticas sociales pero el techo de gasto el límite de gasto no financiero nos está poniendo un límite valga la redundancia y si no nos dejan gastar me quieren explicar ustedes cómo vamos a poder llevar a cabo nuestros programas sociales porque si no hay dinero para gastar o si le hay y no te dejan gastarlo no se puede hacer milagros estamos de acuerdo que el presupuesto es absolutamente necesario pero no se puede no se puede gastar si no te dejan entonces yo creo que así ahí tenemos que ser muy meridianamente claros y por eso el partido socialista no va a votar en principio no va a votar tanto esta semana en el congreso y en el senado a favor del techo de gasto y de los presupuestos bueno pues pues una vez más volver otra vez a repetir que lo que hay detrás del techo de gasto es una visión económica social y política y teórica de la economía y de la sociedad y que es una visión que aunque yo no comparto como es lógico pues es una visión que es respetable dentro de un sistema democrático no entonces bueno a mí primer lugar me ha parecido recordar mis años de facultad cuando me escapaba al bar cuando se ha hablado de la curva del aft y sobre todo darlo como una verdad revelada pues hombre cuando hombre tiene sus variaciones pero en este caso sí lo sabes pero vamos que hay modelos y teorías económicas que realmente pues no estarían a favor de eso no dice para explicarlo así un poco rápidamente no sé si estás de acuerdo desde la relación entre la cantidad que se recauda y el nivel de impuestos tiene según estos defensores de tiene una forma de campana como una especie de montaña rusa a medida que aumentas el nivel que pagas de impuestos recaudan más hasta que se supone que se llega a un tope en el que a partir de ese momento pues se baja eso es el modelo de la curva de láser vale entre si esa teoría fuese cierta que bueno en economía todo se mueve en el campo de la teoría pues realmente españa no estaría no estaría en el punto en el que estamos bajando porque la presión fiscal española está muy por debajo de la de países que se supone a la que nos deberíamos el nivel de ingresos el nivel de ingresos sí claro está claro que los que tienen nómina pagan prácticamente el mismo nivel de impuestos que lo que pagan pues en europa pero el resto pues paga bastante menos eso los tres espectadores a ver que pagan muy pocos impuestos impuestos y luego otros problemas salariados o seis meses pero en fin hay muchas empresas grandes empresas en españa que pagan un 5 o un 10 por ciento no es lo que estábamos hablando no le hemos pedido que se le bajen los impuestos ya yo ya te digo que espero que no haya letra pequeña no como a mucha gente que se compró en nuestros públicos no sé con el resto de partidos pero esto se sabrá pues esto la gente lo sabrá cuando vaya a hacer su declaración de la renta del año enero del 2018 y sobre todo mucha gente que se compró un coche y que percibió las ayudas del plan pibe cuando hizo su declaración de la renta y no lo incluyó pues luego resulta que se llevó un sorpresón cuando le vino la paralela y claro entonces pues bueno claro y luego bueno en cuanto a la deuda pública estoy de acuerdo contigo que la deuda pública está en el cien por cien y es una un poco más y eso es una situación que se nos ha ido de las manos pero hay que ver también cuál es el origen de la deuda pública no sólo de la nacional sino también de la regional entonces a mí me va a nosotros nos gustaría que se hubiera hecho desde desde los poderes de una buena auditoría sobre la deuda pública para ver cuál es su origen y si el origen de la deuda pública está en el sobrecoste de las obras y de los servicios públicos producidos por la corrupción y por los corruptores si esa deuda pública está porque el estado ha asumido deuda que no le correspondía como por ejemplo las autopistas de peajes un ejemplo claro si esto tiene que ver un poco con la falta de ingresos no tanto de los pobrecitos que tenemos nuestra nómina o somos autónomos que nos verán impuestos sino con el resto de grandes empresas que a través de lo que ellos llaman ingeniería fiscal pues se escapan de su obligación de pagar entonces esto es una pata más de ese modelo un modelo pues liberal un modelo que va en contra de los que tenemos la visión distinta también perfectamente constitucional defendiendo el artículo 31 del sistema progresivo o el artículo 9 de un poder público que tiene que luchar contra las desigualdades o todo incluso artículos que hablan pues de la intervención del estado en la economía entonces a mí me parece que esa visión que nosotros defendemos es perfectamente defendible e igual que es defendible la visión que está detrás de una política neoliberal o de unas teorías económicas liberales o neoliberales yo creo que lo que dice Fernando es la madre del cordero efectivamente sí cuando se gasta más hay un problema pero es que todos pueden gastar más sí pero de una postura neoliberales como dices tú o más intervencionista y cuando un estado gasta más gasta muchísimo más no a veces porque hemos llegado a este nivel de Fernando pero no se ha gastado muchísimo no 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 en absoluto el problema es porque es porque se ha ingresado menos de lo que nos corresponde ingresar con un país no ha dado sabiendo que ingresaban menos te gastas más encima doble delitos a nombre ingresan menos y sabiendo que ingresan menos te gastas más pero el problema no es el gasto como dice Iñaki en estos años de crisis el gasto público ha disminuido y sin embargo no hemos acabado con el déficit y seguimos aumentando las desigualdades entonces está claro que eso no es un problema de gasto es un problema de ingreso y alguna vez hasta hablamos del ingreso en el impuesto de las sociedades así de hecho por el artículo 33 también hay un problema de gasto si tú no puedes gastar más si no todo el mundo sabe que la administración ha gastado muchísimo más allá de lo que debía en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con ese planteamiento o sea no estoy de acuerdo o sea simplemente tienes que ver países como Suecia como Holanda como Dinamarca como Francia tienen un gasto público sobre el Producto Interior Bruto muy superior al que tenemos nosotros en España y un ingreso público muy superior al que tenemos nosotros en España cada año las estructuras administrativas en este país multiplicadas por X no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso no, no, no ni el número de avilantes ni el número de avilantes ni el número de administraciones no, no, no hay países que tienen también en sus autonomías Alemania es un estado federal y entonces pues tiene también su autonomía y tiene su funcionamiento desagregado en el gasto y tiene también su número de funcionarios y en el número de funcionarios que eso es otra cosa que también me gustaría me gustaría que claro el número de funcionarios de cargos públicos que tiene España comparado con el alemán es falso eso es, claro, claro que es falso yo creo que no podemos hacer demagogia o ir al argumento fácil lo más fácil es decir, pues sí hemos gastado mucho, desproporcionado, por encima de nuestras posibilidades pero claro, ahora si nos están viendo muchos ciudadanos en la situación que están dirán, pues mire usted, yo las posibilidades que tengo son las que tengo y no me he cedido muchísimo yo creo que hay que ser congruente y creo que lo que hay que hacer es en este caso ser eficiente en los recursos eficiente en los recursos y gastar en lo público gastar en lo público gastar en lo público gastar en lo público es decir, tanto mercado como sea necesario tanto mercado como sea preciso tanto Estado como sea necesario es decir, está claro que por lo menos desde la postura del Partido Socialista lo vamos a renegar del mercado pero sí es verdad que el Estado tiene que estar ahí de forma garante para, en este caso, asegurar los servicios públicos y es lo que nosotros creemos que no sucede con este techo de gasto un techo de gasto, entre otras cosas, que nos tenemos que preguntar qué pasa con las pensiones lo hemos pasado por encima es decir, pero el fondo de reserva de las pensiones lo que se llama la hucha de las pensiones se ha bajado muchísimo por arrojar unos datos tengo por aquí, en el año 2011 teníamos 64.374 millones de euros ahora tenemos 15.000 y para que nuestros teleespectadores les hagan una idea cuesta pagar las pensiones de un mes de toda España 8.800 millones es decir, con lo que tenemos en la hucha de las pensiones ahora que llega la paga doble como coloquialmente se dice no tenemos ni para pagarla tenemos que ver tenemos que ver qué hemos hecho con esa hucha de las pensiones porque es curioso que en el año 2016 donde se dice que se ha generado mucho empleo donde el gobierno de España se jacta de que se ha generado mucho empleo es el año donde más se ha gastado de la hucha de las pensiones en este caso en pagar también desempleo etcétera etcétera es decir, el empleo que se ha generado es el más precario del que venimos en toda nuestra historia o por lo menos en nuestra historia reciente yo creo que tenemos que ser un poquito más congruentes tenemos que analizar todas las circunstancias y no hacer demagogia que hemos gastado mucho hombre, yo podría decir aquí lo malo del tema del tacho de gasto es que estamos mezclando un montón de cosas porque es muy amplio como es un parágrafo en el que podemos hablar desde pensiones hasta el paro pero yo soy una pregunta que vuelvo a insistir no consigo no consigo entender una sola pregunta no consigo entender y voy terminando no consigo entender como un ayuntamiento y no digo signo político que tenga superávit un ayuntamiento que tenga en su cuenta corriente 3 millones de euros el Estado no le deje gastárselo es decir ese ayuntamiento sabe que es necesario hacer por ejemplo una guardería municipal y llega el señor Montoro y dice no, su techo de gasto es hasta aquí y usted no se lo puede gastar y diría el alcalde que podría ser del Partido Popular de Ciudadanos o del Partido Socialista o cualquier otra formación política mire usted si yo tengo 3 millones en mi cuenta ¿por qué no me lo puedo gastar? es que mire usted le voy a explicar lo que es el techo de gasto después de ver todo nuestro programa diría el alcalde sigo sin entenderlo es absurdo porque estamos totalmente de acuerdo en Ciudadanos con eso además le hemos propuesto que se tiene que hablar de esa flexibilización y del reparto del techo de gasto no de la flexibilización del déficit que eso ya se ha hecho en Europa de hecho por eso podemos gastarnos más porque ya se negoció esa flexibilización del déficit que decías que no se había hecho y sí que se ha hecho es verdad que no es justo que se carguen los ayuntamientos además que el ayuntamiento es el como decir la primera barrera con la que se encuentra el ciudadano y es el primero que tiene que dar la respuesta tanto nosotros queremos ver también como se puede financiar mejor los ayuntamientos de eso a Ciudadanos no lo vais a tener de la mano además lo sabéis porque ya habíamos hablado de ese tema pero hay una cosa que a mí me sorprende mucho del Partido Socialista porque siendo verdad que pues mira ha habido bajada en el derecho de gasto se dedica menos a educación como decías de hecho ya se hacía en el anterior que si pactasteis votasteis a favor solamente con una subida de impuestos y ya había una reducción con la que no estamos de acuerdo pero aún estando pudiendo estar de acuerdo en eso en que se podría ajustar y podría ser mejor Ciudadanos con 32 diputados ha sacado una reducción del IRPF una bajada de impuestos que ha sacado con sus 89 diputados el PSOE porque diciendo que no sin sentarse a negociar nada no se consigue nada entonces a mí me gustaría saber por qué por qué nos habéis sentado a negociar y decir mira no nosotros votaríamos que sí si a ver nuestra línea roja es esta tiene que haber más dinero en este plan plurianual para educación tiene que haber más no se puede reducir este porcentaje no sé a lo mejor hubiese dicho que no el señor Montoro o el Partido Popular no lo sabemos pero por qué nos habéis sentado y lo habéis exigido tenéis capacidad 89 diputados no digo nada de Podemos que son los diputados más lo siento además no quieren no como lo del tonto tiene que los más inútiles en el sentido estricto del término que ha tenido la cámara porque no habéis conseguido absolutamente nada como no negociáis absolutamente nada pues no se consigue nada nosotros con 32 diputados hasta ahora vamos sacando todo lo que queremos es verdad que no todo lo que nos gustaría no todo lo que nos gustaría pero eso es una negociación tú quieres 10 y al final te acabas llevando 5 pero por lo menos te llevas 5 entre 5 y nada en fin no sé a qué le están sirviendo a los ciudadanos los votos al Partido Socialista y al Partido Podemos bueno pues yo creo que llegando al fondo del asunto y lo que pretende el gobierno de la región de la nación y con el último presupuesto ahora con esta aprobación de techo de gasto y el presupuesto que venga es pues ese progresivo saneamiento de las cuentas públicas españolas ya sin los ajustes necesarios que se han tenido que venir realizando en los últimos años pero sí ya contando con un aumento para el gasto social o el gasto educativo la verdad que el gobierno de la nación lo que quiere es garantizar ese intenso ritmo de creación de empleo porque sí se está creando empleo precario son los planes de empleo de 6 meses pero el otro empleo que se está creando a nivel nacional sí no es precario y nunca triunfalista yo creo que se están haciendo las cosas poquito a poco nos estamos acercando a un horizonte al 2020 y trabajando como se viene haciendo y aprobando esas medidas desde el gobierno nacional dialogando con el resto de grupos con todo el Congreso y todo el Senado pues lograremos ese objetivo de 20 millones de españoles trabajando en el 2020 es hora de publicidad volvemos dentro de unos instantes no se vayan hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!